Hola, hoy les voy a contar sobre el saque y la primera o la segunda pelota. ¿Por qué es importante tener un buen saque y estar preparado para una buena primera pelota? Porque puedo marcar el ritmo y puedo mantener la presión y poder ganar el punto con más facilidad. En el momento que mi saque no sea bueno y mi primera pelota tampoco, y la pelota empiece a pasar más cantidad de veces, ya el punto puede ser para las dos parejas. Entonces, como el saque es algo que depende solamente de mí y no del otro jugador, tengo que tratar de entrenarlo y practicarlo para poder tener un buen saque, jugar con mi compañero para poder hacer una buena primera pelota y ahí arrancar con presión el punto. Para terminar este tema, es importante que entendamos que el buen saque lo tenemos que practicar haciendo un buen gesto, aprovechando la máxima altura posible y tratar de combinarlo con mi compañero y sobre todo, tratar de sacar donde mi rival juegue peor. O sea, no tengo que pensar todo el tiempo en que si mi saque es bueno a la pared, pero el resto de mi rival es muy bueno también el de la pared y bueno, ya es una batalla. Entonces, por ahí me conviene hacer un peor saque a la T o al revés, que es donde él juega peor, para poder empezar a jugar. Y no le tengan miedo a dar un paso adelante por demás. También es importante que cuando yo esté antes de sacar, esté al compañero del que saca, me muestre cerca de la red para que mi rival vea que esté cerca de la red y obligarlo a tener que pasarme de globo o hacer un resto mejor. Eso mete presión. Y muchas veces esa presión de estar moviéndote en la red y pegado hace que mi rival reste peor. Entonces, tengo que aprender a aprovecharlo, a jugar en conjunto y saber dónde va a sacar mi compañero. Si saca a la T, saber que va a sacar a la T para yo moverme y cerrar el medio y ya estar preparado que mi siguiente volea por ahí sea al rincón. Y lo mismo al revés. Si saca a la pared, por ahí saber que tengo que entrar con la primer volea al medio o saber que tengo la posibilidad de jugar una pelota corta a la reja. Tengo que tratar de ensayarlo con mi compañero y entrenarlo. No hay otro secreto. Por ahí no me va a salir a la primera, pero con entrenamiento y buscando opciones generalmente sale. Así que espero que lo pongan en práctica. Escríbanme cómo les fue y nos vemos en la siguiente.